¿Qué es el cromo? ¿Qué deciros? El cromo es un material a la hora de fabricarlo que produce unos residuos muy tóxicos cada vez es más complicado y cada vez es más caro producir y fabricar radiadores encromados y por ello desde hace mucho tiempo el SAP apuesta por los colores es decir, esa es nuestra lo que queremos daros como elemento diferenciador son nuestra gama de colores porque el cromo cada vez nos va a costar más trabajo la ecología, el mundo cream cada vez está apostando por este tipo de materiales que vayan desapareciendo tenemos lógicamente una serie de radiadores de toalleros que tenemos que seguir manteniendo y de hecho pues bueno aquí tenemos una pequeña representación de ellos con formas algunas un poco más clásicas en dorados o en bronzes y demás algún tipo de secato aallas más tipo vintage y en stock en Barcelona también tenemos siete modelos diferentes con 53 códigos de producto con entrega inmediata en 24 o 48 horas permite hacerse una cosa de cara a vuestra profesionalidad a lo mejor no todos los fabricantes lo dicen tan claramente nosotros producimos tanto radiadores en 250 colores como en acabado cromo que sepáis que el mismo radiador el mismo radiador la misma medida modelo que sea en blanco o en cualquier color o en cromo tienen una diferencia de rendimiento enorme si ese horario en blanco da 100 vatios o 2 vatios lo que sea la potencia que quiera es la versión en cromo da un 35 o 40% menos esto es física no lo digo yo entonces si algún día por razón que sea queréis poner el cromado que sepáis para la necesidad térmica que necesitáis tenéis que ir a una medida más grande aparte lo que decía Juan Luis que cada día más es importante el tema la conciencia ecológica porque la producción es muy 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 costosa no solo en términos de salud de la persona que trabaja de hecho que tiene que ser perfectamente el problema que tiene y de hecho por esto también lo damos fuera porque para nosotros no es un producto que realmente tiene futuro cuanto porque además tiene un rendimiento térmico mucho más bajo es absolutamente cierto porque hace prácticamente una película hace tan intermeable esta cincatura impide al calor de salir hacia el fuego por esto nosotros hemos apostado desde hace años en los colores y hacemos 250 colores y en este caso es igual que la pintura sea blanca que negra que era verde la potencia que era verde es siempre la misma en este caso volviendo la jefe inicial 1000 si es promo daría 620 630 con mucho la auditivo aquí esto es